Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Grace Romo, directora de Postgrados y Educación Continua. Nos dará muchísimo gusto el día de hoy poder recibirte aquí en el stand y que puedas conocer toda la información que tenemos para ti. Nosotros nos encargaremos y podemos ayudarte a identificar las mejores herramientas para que puedas tomar las decisiones correctas dentro de tu organización. Talleres, diplomados, workshops, maestrías, doctorados, incluso algunos programas cerrados de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan. Postgrados San Aguac, el reto siempre continúa.